El hermoso detalle que la China Suárez le hizo a Ruisher King. El cantante argentino compartió con sus seguidores el lindo cartel a media calle con el que su pareja lo sorprendió. De ti nada me separa, ¿ya te puedo decir que te amo? Se puede leer en la pancarta con la firma de Eugenia. Hoy tenía un mal día y me lo cambiaste en un segundo. Qué hermosa sorpresa, sos lo más lindo que existe. Yo también te amo muchísimo mi amor, expresó Ruisher a través de sus historias en Instagram. La pareja parece encontrarse en uno de sus mejores momentos a pesar de hace un tiempo haber pasado por algunos escándalos en las redes sociales. Incluso desde hace algunas semanas se rumora sobre un posible matrimonio que habría iniciado luego del lanzamiento de Perfecta, último sencillo del cantante. Lo cierto es que ni el músico ni la actriz han confirmado nada. ¿Pensás en casarte? Obvio, ¿vos no? ¿Yo sí tengo que encontrar con quién? Yo pienso en casarme, ¿sí? ¿Con la china? ¿Con dónde te casarías? Si más vale, si en el día de mañana tenemos que casarnos, casamos más vale, me encantaría. Me encanta, Ruisher, gracias por venir. ¿Vos te casarías? Yo me casaría. ¿Con quién? Tira un nombre ahí para que quede. ¿Con vos me casaría? Conmigo, te casaría, ¿listo? Listo, me voy a casar con Ruisher King, ya está, sorry China, gracias por venir. Muchas gracias, un gusto.